bienvenidos todos hoy tenemos un tema relacionado con la alimentación es muy recurrente también que cuando tenemos nuestras mascotas ya sea por inapetencia o porque simplemente nos ponemos como el lugar de ellos diciendo de qué pesar todos los días les pepitas todos los días darles concentrado empecemos a hacer mezclas de concentrado con alimentación humana ya sea pollo ya sea vísceras hay gente que utiliza embutidos pero son embutidos con marcas para perritos y para gatos cierto estas latas que son muy utilizadas para los gaticos también vendidas bajo condición veterinaria y todo esto lo que hacemos es revolverlo generalmente esto no es una condición que sea mala pero lo que sí es de pronto algo peligroso en las cantidades en las cuales estamos utilizando esa comida humana versus la cantidad que damos en las croquetas o el concentrado para tener en cuenta hay que echarle simplemente un poquito o sea para que ellos ahora me como es apetito y sea mucho más gustoso el concentrado en esta relación sería un 10 por ciento de ese pollito o de esas vísceras o de esa carne molida o esa carne picadita versus un 90 por ciento del concentrado esto quiero decir que simplemente sea un poquito si les podemos también adicionar algún tipo de aceite como un aceite de oliva como un aceite de aguacate es más como un poquito de aceitico también de pronto de mantequita de cerdo esto va a generar que esos omegas 3 6 9 que tiene este tipo de aceites pues sean muy propicios para el cabello y sea muy propicio para la piel también podemos adicionar esos esos poquitos de aceitico además nos va a ayudar mucho al bolo fecal es decir a que su popó sea muy bien hechecito y pues que tengan una mejor digestibilidad entonces recordemos que no es mezclar por mezclar recordemos que no es suplir alimentación humana con el concentrado pero lo que sí podemos es hacerlo regularmente y hacerlo de a poquito si queremos también y es menos peligroso para ellos en la parte de digestibilidad es que si queremos un día podemos dar arroz con vísceras arroz con carne cierto este tipo de alimentación humana como siempre les he dicho sin nada de 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 sal sin condimentos eso lo podemos hacer un día y al otro día empezar de nuevo con concentrado y alternar esa también podría hacer una buena opción